César Bustamante Gutiérrez Es formador y conferenciante en diversas empresas e instituciones educativas, entre ellas CepsUni, por más de 20 años. Su formación en ingeniería le ha permitido tener diplomatura también en marketing estratégico, business, gestión comercial, gerencia de ventas y administración de proyectos. Te damos el pase entonces, César, para que puedas tener control del evento. Muy bien. Hecha la presentación, voy a empezar con una reflexión de un profesional respetado en nuestro medio, es el economista Jorge González Izquierdo. A raíz del escenario actual en el cual nos encontramos, hace una reflexión, ¿no? Y indica qué es lo que se viene más adelante, cuando termine el tema de la cuarentena. Entonces, indica y sugiere que cuidemos nuestros trabajos. Porque la calle está dura, dice. Va a ser más difícil conseguir un empleo. Entonces, nos espera, de repente, un año o dos años, quizás, para poder nuevamente hacer que las cosas volvieran a ser como eran antes. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Será momento para poder iniciar un emprendimiento? Por emprendimiento se entiende que es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio. Generalmente es una pequeña empresa, ¿no? Estará. Bueno, les puedo comentar de las muchas empresas a las cuales nosotros como empresa les brindamos servicios. Algunas han tenido que hacer un paro total. Sin embargo, hay otras que han reaccionado. Por ejemplo, una de ellas tiene el mercado. Un mercado es un importador. Tiene que ver con toda la parte electrónica y repuestos. Pero no ha esperado, digamos, la fecha para nuevamente comenzar a elaborar. Inmediatamente ha reaccionado y dijo, acá se va a necesitar insumos y cosas que tengan que ver con la protección y el medio ambiente. A pesar de que no es su rubro, lo que él ha hecho es inmediatamente ver una necesidad, dio una oportunidad y comenzó a importar mascarillas y comenzó a importar equipos de bioseguridad, equipos de limpieza. Entonces, esa es, digamos, el tema del emprendimiento. Entonces, acá hay un video pequeñito, una curiosidad que he encontrado. Entonces, acá indica que el emprendimiento nace por dos situaciones, por necesidad o por oportunidad. Y en este momento estamos viviendo una etapa donde un sector vemos el tema de la necesidad. ¿Por qué? Porque la situación laboral ya no es estable. Entonces, hay que ver qué otra cosa podemos hacer. Mientras que otros, que de repente sí tienen una empresa, van a tener que buscar una oportunidad o de repente diferenciarse. ¿Para qué? Para poder continuar en los negocios. Entonces, el perfil del emprendedor, bueno, se dice que es una persona que promueve, que aprovecha las oportunidades. No solamente es una empresa, también es un profesional. Y ese profesional, se dice que es emprendedor porque se destaca en su trabajo. Siempre en busca de mejores y más innovadoras soluciones. Entonces, aporta a la empresa, aprovecha su tiempo, estudia y se capacita. Trabaja con eficiencia y calidad. Se compromete, lidera, cultiva una buena comunicación. No le teme a los riesgos y toma iniciativas. Y siempre busca resultados. Y hay muchos personajes conocidos que nos dejan mensajes. Por ejemplo, he fallado una y otra vez en mi vida. Por eso he logrado el éxito. Eso lo dice Michael Jordan. Steve Jobs nos dice, el tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo el sueño de otra persona. Otro grande, Jack Ma. Hace referencia a por qué la gente pierde la vida. Pierde la vida, pierde. ¿Qué cosas pierde en su vida? Bill dice, ¿no? Ser miope hacia las oportunidades. No reconocer las oportunidades. La falta de comprensión con los demás. Y no actuar con la suficiente rapidez. So, Jordan nos dice, ¿no? El costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada. Hay una consultora, Gem. ¿Qué dice esta consultora? Dice que el Perú es el quinto país más emprendedor del mundo. Y el primero a nivel Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, hay una elevada tasa de mortalidad, dice, de emprendimientos. Para que un emprendimiento se mantenga y pueda tener éxito a futuro, él pone, bueno, ellos dicen, tres años. Y en esos tres años, uno de diez tiene éxito. Bien. Entonces, hay que ver aquí cuáles son los factores por los cuales algunas empresas fracasan en el camino. Una de ellas puede ser porque mi negocio se ha convertido en un commodity. ¿Qué cosa es un commodity? Un ejemplo podría ser la bodeguita de la esquina. Diez años atrás, la bodeguita era la única del barrio. Muy surgida. Y, en fin, todo el mundo hacía las compras ahí. Y, obviamente, el propietario de la bodeguita empezó a crecer. A media cuadra se dieron cuenta que el negocio era bueno. Pusieron una segunda bodeguita, pero ya de otra persona. Y por ahí apareció otro que también dijo, excelente, acá también yo pongo mi bodeguita. Y más allá aparece una bodeguita, pero mucho más grande. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ya empieza a quitarse a los clientes. La bodeguita inicial que antes tenía clientes exclusivos, ahora ha disminuido. Ha bajado sus ventas. Y para poder competir, ¿qué cosa hace? Empieza a reducir sus costos. Se convirtió en un negocio comodito. Está haciendo mucho esfuerzo, mucho esfuerzo para poder mantenerse. Y a veces es el amor, a veces es porque yo quiero a mi negocio, a la empresa, o porque me ha sido heredado y es una empresa familiar. Y a pesar de que estoy peleándome por unos centavos, la mantengo y soy un terco y continúo con eso. Es uno de los factores por los cuales algunos negocios en el camino fracasan. Otras por un tema de financiamiento. O no saben cómo buscar ese financiamiento. Muchos emprendimientos fracasan por el tema de falta de conocimiento, falta de experiencia. O no hay una guía. Nace de una emoción, pero quedó ahí. O no hay un plan de negocios clavos. Entonces, la conclusión de todo esto es que se hace necesario, primero, aprender. Bien, en la audiencia muchos de repente a raíz de la situación que vivimos ya han estado pensando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, nace, el emprendimiento nace por el interés de querer hacer algo. Para quienes tengan ya un negocio o una empresa, a raíz de estos problemas, de repente, empiezan a preguntarse, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me mantengo? Entonces, hay la necesidad de reinventarse. Lo que yo he visto, por ejemplo, en la bodeguita de la esquina, es que a raíz, bueno, de que ya no podemos salir con la misma frecuencia de antes, que ha hecho la bodeguita, la bodeguita para continuar atendiendo, lo que ha hecho es utilizar Facebook, utilizar correo electrónico, y lo que hace es contactar con los vecinos a través de este medio y atender pedidos. Está innovando. Está diferenciándose del resto de las bodeguitas que hay por la cuadra. Pero para todo esto, pues, hay metodologías y modelos que podemos utilizar. Por ejemplo, si es un emprendimiento nuevo, podría optarse por Canvas. La idea de esto es de que minimizamos los riesgos. No queremos perder. De repente, nuestro emprendimiento empieza en chiquito, lo probamos y si resulta, lo hacemos más grande. Entonces, hay que utilizar un presupuesto bajo. Y esto tiene que ser ágil. Y acá tiene mención o cito lo que en la exposición anterior, Gustavo señalaba acerca del tema de las metodologías ágiles. Acá también se aplica ese mismo concepto. Para que el negocio que ya está operativo, y que con esta situación ha parado y necesita reinventarse o de repente incursionar en otra área, existe el denominado Lean Canvas. Entonces, hay para nuevos emprendimientos como para aquellos que requieren reinventarse. Pero aparte del Canvas y Lean Canvas, que básicamente son unos esquemas en los cuales podemos validar la información que nos dé, digamos, la factibilidad, nos debemos de apoyar también de otras herramientas. En la Science Thinking se aplica el análisis de Porter, las cinco fuerzas de Porter. Van a haber muchas actividades que hay que ver o hay que trabajar y hay que ver qué cosa es importante, qué cosa es urgente atender. Para eso se utiliza un cuadrante de Stephen Covey. Y hay que aplicar las metodologías ágiles. Todo esto se puede ver en un taller de emprendimiento e innovación. Para todo lo citado, es necesario usar tecnología. No solamente son ideas innovadoras. Desarrollarlas implica tecnología y necesitamos el conocimiento adecuado. Una vez que hayamos o tengamos ya todo el concepto y busquemos, digamos, ya incursionar en la Internet, hay que buscar en cuál de estos grupos se encuentra mi modelo de negocio. Yo les resumo, hay cuatro. El modelo B2B, de negocio a negocio, el B2C, el C2C, G2C, y en realidad hay muchos más. Estos son los modelos más conocidos. Por ejemplo, en el negocio, o el modelo de negocio, negocio a negocio, B2B, podríamos citar como ejemplo a Deltro, que acá en nuestro medio, acá en Perú, es un importador mayorista. Pero ellos no tienen tiendas. Ellos atienden a distribuidores. Entonces es un modelo de negocio, negocio a otros negocios. La gran parte que vamos a encontrar en la Internet corresponde al modelo de negocio, negocio a consumidor. Podemos citar el caso de Amazon. Amazon, vamos a encontrar diversidad de productos de distintas empresas, pero el portal está dirigido a consumidores finales. A raíz de la cuarentena y toda esta pandemia, Amazon ha dejado de operar. En su lugar, lo que ha colocado es toda la serie de publicaciones, hay libros, audiolibros, y ha liberado. Entonces, por ejemplo, van a encontrar ahí cuentos en nuestro idioma, relatados por audio, que va a ser muy productivo si es que en casa tienen niños menores. Revísenlo, por favor. El modelo consumidor a consumidor. Un ejemplo claro podría ser OLX. Muchos de repente, el auto han querido renovar y para ponerlo a venta hay que ponerlo en circulación, ¿no? el aviso. Se puede usar OLX. Tenemos el modelo de negocio de gobierno consumidor. Portal Sunat, los diversos servicios que ofrece Sunat hacia los consumidores. Bien, entonces, oportunidades hay. Lo que hay que ver es cómo utilizarlas. En el caso de las empresas, por ejemplo, si es que mi empresa antes disponía de locales, ahora voy a tener que tener presencia en el Internet. Debo empezar por elegir un dominio adecuado, tener un espacio en el Internet. Y debo de utilizar algún tipo de software, quizás un administrador de contenidos como Wordpress para tener presencia en el Internet. Si soy un colegio o si soy una institución educativa, ahora que los colegios han parado, están viendo la alternativa de utilizar un sistema tipo LMS, es decir, un sistema de gestión de aprendizaje. Hay muchos. Moodle, por ejemplo, es uno de los más usados. Quiero hacer el seguimiento de mis clientes. Debo de utilizar un sistema denominado CRM. Un ejemplo sería el caso de Odo. Y si quiero poner mi tienda electrónica, un sistema tipo e-commerce, que tenemos los casos de PrestaShop, y hay una herramienta que a mí me gusta llamada Shopify, que en realidad integra ya todo. Y en el tema de mensajería, porque a veces pues tenemos, como en el caso de este evento, hemos tenido una captación de alrededor 1,600 inscritos. Entonces, imagínense enviar correos electrónicos uno por uno. No, en este caso tiene que utilizarse un servicio de mensajería masiva. Y MailChimp en Docenter se envía los correos de forma masiva. Si tengo mi tienda electrónica, debo pensar en las formas de pago. Puede ser contraentrega, o si es un servicio virtual, usaré las tarjetas de crédito. Y proveedores hay muchos, hay proveedores globales, proveedores nacionales, Dos Checkouts es un ejemplo, Paypal. Entonces, para las empresas hay todo esto. Entonces, aquí es cuestión de empezar por tener presencia en internet con un buen dominio y podamos utilizar de manera rápida cualquiera de estos sistemas. para ellos se puede desarrollar un taller de implementación de sitios de comercio electrónico. Acá no necesito mucho conocimiento de programación. Acá lo que necesito es entender cómo son los procesos que manejan estos sistemas y cómo lo adecúo a mi negocio. Por otra parte, existe la oportunidad para los desarrolladores. Existe la oportunidad para quienes ofrecen servicios. ¿No? Por ejemplo, yo puedo tener toda la infraestructura de servidores. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo alquilar. Le alquilo a empresas que desean tener presencia en internet. Les puedo yo ayudar a hacer la integración de todos los servicios. Yo voy a querer que mi sistema LMS esté integrado con el servicio de mensajería y con el medio de pago. Puedo brindar ese servicio. No todos los sistemas se ajustan en la empresa. De repente, el sistema de gestión de aprendizaje es muy particular. Tiene procesos bien particulares y no están contemplados en Moodle. En ese caso, hay que hacer un desarrollo a medida. Entonces, trabajo para desarrolladores la hay. Y por otro lado, el mantenimiento y soporte. Aquí, de repente, todos los profesionales de salud son los que están al frente, los que nos dan la seguridad también, pero también deberían integrar a todo el personal de sistemas porque sin nuestro soporte, sin nuestra ayuda, muchos de los sistemas de repente no estarían en línea. A veces, hay servidores donde físicamente hay que ir y dar la solución o hay que hacer una implementación. Entonces, tanto para empresas como para desarrollos existe una oportunidad. Y si voy a hacer una integración o un desarrollo a medida, posibilidades de lenguaje de programación, como lo mencionó Gustavo, con una buena conociendo muy bien los procesos y utilizando de manera correcta el modo de programación, podemos crear software muy consistente. Entonces, por ejemplo, en el caso de web, Ceps está ofreciendo un taller de fundamentos de programación con THT y MySQL que al final les voy a dar algunas referencias. Muy bien. Respecto al posicionamiento, posicionamiento es, ok, ya tengo un dominio, ya tengo mi sistema e-commerce de repente para vender este equipo biomédico de seguridad. Ahora, lo que yo necesito es que me conozcan, ¿no? Entonces, tengo que lograr un posicionamiento. Para lograr ese posicionamiento, voy a recurrir a las redes sociales. y de redes sociales hay varios, ¿no? Ustedes ya lo conocen. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Primero, tengo que analizar en qué situación se encuentra mi marca en las redes sociales. Porque de repente yo ya puedo tener, ¿no? un Facebook o de repente ya tengo la experiencia de haber hecho algo sobre Google. Debo de estudiar mi público objetivo. ¿A quién quiero llegar? Luego, voy a decidir cuál de estas plataformas voy a utilizar. Detrás de cada una de ellas existe una estrategia y en todo momento se tiene que medir los resultados. En el posicionamiento existen dos formas. El orgánico. El orgánico o SEO es gratis. No nos cuesta. Desde el momento que usted apertura una cuenta en Facebook y coloca contenidos, ya está haciendo un posicionamiento orgánico. Allí seguramente usted va a invitar a partiendo por la familia, los amigos, los amigos de los amigos, de repente coloca un anuncio muy llamativo y se va conociendo. Ese es el posicionamiento orgánico. No nos cuesta. Es gratis. Pero es trabajoso y es lento. La otra alternativa es el posicionamiento pagado, o SEM. Donde yo utilizo, en este caso Facebook, ya conoce el público, utilizo su público y dirijo mi anuncio a ese público. Ese es un servicio. Y por ese servicio se tiene que pagar. Muy bien. Estos anuncios, dependiendo de la red social que se utilice, va a tener un formato. Puede ser una imagen con ciertas dimensiones. Puede ser un conjunto de imágenes que cuenten una historia, relaten una historia, o puede ser un video. Algunas plataformas con el caso de Google me dan dos opciones. Yo como empresa, yo puedo publicar, puedo anunciar. Ese es el que acá se llama el Google AdWords. Es la plataforma publicitaria para anunciantes. y por anunciar yo voy a pagar. Pero también está el otro, el Google AdSense. Es la plataforma publicitaria en la cual a mí me pagan. Mi sitio web, de repente, es muy visitado. ¿No? Entonces, detrás de mí tengo muchos seguidores. Entonces, para el tipo de empresa que va a colocar el anuncio, de repente, su interés es colocar ese anuncio sobre mis seguidores. Entonces, yo puedo monetizar. Eso es el Google AdSense. Vamos a tratar el tema del Facebook, pero lo vamos a ver como Facebook para negocios, Facebook para empresas. Cuatro preguntas que hay que hacerse, cuatro preguntas básicas. La primera es, ¿qué quiero hacer? Y para eso tengo que definir un objetivo comercial. Y hay varios. Puede ser, yo busco solo reconocimiento de marca, quiero ser conocido, quiero tener para esencia, quiero que me hagan like, me gusta. Puedo buscar tráfico. De repente, yo quiero interacción o de repente mi objetivo es conversión, llevarlos a mi página web. Yo pongo acá solo cuatro objetivos comerciales, en realidad hay muchos más, pero todo parte por eso. Yo debo de escoger el objetivo comercial. una vez que me he planteado cuál es mi objetivo comercial, el siguiente paso es segmentar. Mi producto, mi producto lo van a utilizar personas cuyas edades van entre los 25 y 55 años, solo para Perú, y de repente solo son personas con el perfil de emprendedores, estudiantes de ingeniería. Entonces, yo puedo indicar hay una preferencia. A medida que yo voy señalando, en este caso mi público objetivo, a la derecha como se puede ver en la imagen, vamos a tener un indicador de tamaño de público. Ahí, por ejemplo, le voy a decir el alcance potencial, es lo que Facebook tiene, por ejemplo, para todo Perú, 23 millones de personas, pero a medida que yo voy colocando esta información de segmentación, ese indicador va a ir variando. Continuando con la tercera pregunta, ¿cuándo? Yo voy a definir el inicio y término de esta campaña, quizás 5 días. ¿Cuánto quiero invertir? Yo voy a definir cuánto va a ser mi gasto, puede ser mi gasto diario o mi gasto total. Entonces, de acuerdo a esa información, al lado derecho, la misma plataforma de Facebook me va a indicar cuál es mi alcance, a cuántas personas le va a llegar el anuncio y me va a indicar también cuántos le van a hacer un clic. Por ejemplo, un anuncio podría llegar, dice, hasta 140.000 personas y podrían hacer clic 1.400 de ellas. Respecto al formato de anuncio, como ya lo mencioné, podría ser una imagen y si es una imagen, la imagen debe con contar una historia, con solo ver, ya me debe dar una idea de qué es lo que estoy ofreciendo. Facebook sugiere, eviten texto, no pongan texto o reduzcan el texto, que ese texto sea no más del 20% del tamaño del anuncio y si no lo hay, mejor, dice. Pero yo debo colocar texto, ¿dónde lo pongo? Para eso existen las otras zonas donde yo puedo colocar un título del anuncio, le puedo colocar una descripción al anuncio. El formato tipo carrusel se utiliza cuando yo quiero contar una historia con varias imágenes. Algo más elaborado puede ser un video y el video debe estar preparado incluso para expresar su contenido sin audio. Se habrán dado cuenta en muchas ocasiones en los móviles a medida que vamos revisando la zona de anuncios, vemos un video y los primeros minutos vemos el video pero sin audio y tiene que ser un video corto y todo tiene que ser medido. Y bien inicia la campaña se tiene que comenzar para ver la efectividad porque puede ser que nos habíamos equivocado en los días, nos habíamos equivocado en la forma del anuncio el contenido del anuncio entonces la plataforma nos da la opción de detener la campaña y hacer los cambios colectivos. Lo que estamos viendo por ejemplo es la medición de la campaña que se hizo para invitarlos a todos ustedes a este evento. 897 mujeres 1.034 varones sumando más o menos llegamos a los casi 1.900 inscritos. Cuando nosotros nos hemos planteado este evento pensamos en tener una audiencia de 500 personas pero hemos superado y el anuncio ha llegado mujeres 61.920 y varones 76.576 alrededor de 140.000 veces el anuncio ha sido visto y todo eso nos permite tener una idea de cuál ha sido el costo por resultado todo eso hay que medir la gráfica la gráfica está bien detallada yo puedo ver ahí por rango de edades por ejemplo entre los 18 24 años hay más varones que mujeres y en fin entonces hay mucha información que podemos analizar durante la campaña o finalizada la campaña bien vamos a realizar un ejemplo de campaña sobre Facebook Facebook tiene a su público los 23 millones de personas acá en Perú por ejemplo y yo tengo un producto de repente es un producto innovador vamos a suponer que sea la figura que está en la parte inferior izquierda un foco inteligente lo he importado y yo quiero venderlo pero para poder venderlo yo necesito un sistema de medio de pago con tarjeta de crédito y para eso voy a desarrollar una página web una página del producto cuando la página corresponde al producto se le denomina página de aterrizaje o landing page mi negocio puede vender n productos pero debo de tener una página exclusiva para ese producto allí puedo detallar el producto con videos presentar las características ¿no? de manera que el cliente que ingrese a esa página de aterrizaje sepa más del producto y se anime para realizar la compra y allí tiene que estar el formulario listo para hacerle clic y iniciar el proceso de compra eso se llama la página de aterrizaje entonces por un lado tenemos el público de Facebook por el otro lado tenemos la página de aterrizaje y en medio tenemos nuestro anuncio ahora bien yo debo definir cuál va a ser mi objetivo comercial en este caso yo quiero vender esa tecnología quiero hacer ventas entonces mi objetivo comercial va a ser conversión al sitio web al público de Facebook yo lo quiero llevar a mi página ¿para qué? para que hagan la compra de este producto ese objetivo comercial se llama conversión al sitio web ¿correcto? muy bien vamos a ver cómo sería el desarrollo de esa campaña ingreso a mi cuenta de no a mi cuenta de Facebook sino que ya utilizamos otra herramienta que se llama el administrador de anuncios entonces desde el administrador de anuncios se puede ver en pantalla al lado izquierdo hay tres grupos que indican campaña conjunto de anuncios y el denuncio propiamente entonces el primer paso es que yo defina cuál es mi objetivo comercial o mi objetivo de marketing entonces en esta pantalla me muestra en tres grupos puede ser reconocimiento puede ser consideración o puede ser conversión en este caso el objetivo comercial elegido es conversión entonces marco conversión y a continuación me pide algunas especificaciones respecto a la conversión entonces vemos ahí dice destino cuál va a ser el destino por conversión se entiende que en el momento que este anuncio empiece a circular Facebook va a determinar quiénes son del público que maneja Facebook quiénes son aquellos que cumplen con el perfil que podrían comprar el producto y qué va a ser Facebook los va a llevar al destino que nosotros le hayamos puesto en nuestro caso podría ser como destino sitio web quiero que se vayan a mi sitio web hay otras alternativas como por ejemplo en el desarrollo de este evento seguramente muchos de ustedes vieron el anuncio le han hecho clic para ver más información y les ha llevado a un formulario de Google también es un sitio web pero hay otras alternativas de repente queremos llevarlo a WhatsApp ¿no? muy bien a continuación se tiene que especificar en el proceso de conversión un pixel bien no lo voy a en este momento explicar en qué consiste el pixel más bien lo voy a dejar culminado digamos el proceso de definición del anuncio para explicarle cuál es el propósito de ese pixel ya simplemente lo dejamos por un momentito ahí tiene que ver acá un pixel y ese pixel es muy importante por si acaso cuando en el administrador de anuncios uno crea una página de empresa automáticamente ya hay o ya está asignado un pixel simplemente aquí hay que utilizarlo bien ya en el momento ya de la definición de los anuncios yo tengo que especificar mi público mi público objetivo acá voy a hacer el proceso de segmentación puede utilizar un público personalizado que cosas un público personalizado público personalizado podría ser una base de datos propia por ejemplo su negocio ha participado en una feria y usted ha recolectado teléfonos o números de teléfonos de contacto ha recolectado correos electrónicos ha recolectado tarjetitas de presentación todo eso conforme una base de datos entonces esta base de datos puede ser subida a esta plataforma de facebook y viene a ser un público personalizado otro tipo de público personalizado podría ser usted hizo una campaña anterior y la campaña tuvo buenos resultados entonces quiere reutilizar ese mismo público si fue grabado anteriormente eso acá es también un público personalizado bueno pero si estamos empezando de cero debo de empezar indicando por ejemplo mi anuncio dónde se va a ver en qué lugares de repente no es en todo Perú tampoco es en todo Lima de repente es en algunos distritos en específico por ejemplo allí ya he marcado Barranco y Santiago de Sur una vez que he indicado el lugar y más abajo el rango de edades que va a recibir mi anuncio vamos a ver al lado derecho que ha habido una variación en el alcance potencial antes eran 23 millones ahora se ha reducido a 8 millones 900 mil y en los resultados diarios estimados también ya me está avisando que mi anuncio va a tener una impresión de 53 mil veces si se va a ver y cuántas conversiones espera un promedio de 115 conversiones bueno pero todavía falta seguramente a medida que vamos completando esos números van a ir cambiando ahora debo definir mi presupuesto cuánto pienso gastar yo puedo indicarle si va a ser un importe total o si yo le indico que va a ser una campaña en varios días donde yo voy a especificar un inicio como por ejemplo 20 de abril y un término por ejemplo 25 de abril campaña de 5 días yo le puedo indicar cuál va a ser el gasto por día acá por ejemplo yo le puse 20 dólares son 5 días y mi gasto va a ser 100 dólares es lo que voy a invertir entonces de acuerdo a la segmentación que se ha hecho de acuerdo al presupuesto que yo he definido al lado derecho voy a tener información del alcance y de lo que más o menos se espera digamos en conversión con lo que voy a invertir acá dice que puedo llegar a los 115 conversiones 115 personas que se van a ir a visualizar mi página de aterrizaje por si acaso eso no es totalmente cierto en el caso en por ejemplo cuando se desarrolló una campaña para invitar a este seminario las cifras serán un poquito más altas que esta sin embargo en tema de conversiones hemos llegado a las mil alrededor de casi 1600 un poco más de 1600 conversiones entonces son muchos factores son muchos factores uno es el interés del producto o del servicio otro puede ser la manera como se ha desarrollado o sea hecho el diseño del anuncio entre otros bien ya estamos en el tercer nivel en la cual nosotros ya tenemos que subir el formato de anuncio en este caso va a ser solamente una imagen allí puede colocarse un grupo de imágenes como mencioné eso representaría ya un la manera de un slide o un carousel o un video y por último debo de especificar los textos y los enlaces de mi anuncio tengo un texto principal donde yo puedo colocar hasta en cinco líneas y hay un límite de palabras para poder describir el producto o servicio le pongo un título por ejemplo acá le hemos puesto iluminación inteligente en tu hogar y hay que especificar la url es la url de tu landing page o de tu página de aterrizaje a donde lo quieres llevar y al lado derecho se puede ver la presentación preliminar de cómo se va a ver el anuncio es importante el diseño del formato tiene dimensiones tiene formas hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta como se está exponiendo parece tan sencillo pero para que la campaña realmente tenga éxito hay que hacer muchas cosas digamos de la manera como debe ser respetando las sugerencias y lo que la en este caso Facebook a través de sus guías nos indica cómo debe manejarse la campaña luego el tema del pixel para qué sirve el pixel les mencionaba que el pixel era digamos parte del desarrollo de una campaña cuando el objetivo comercial es llevarlo a la página web el pixel acá viene a ser un código es un código base para el sitio web eso me lo va mismo Facebook me lo va proporcionar lo único que yo voy a hacer es capturar todo ese código y esto es un poco ya técnico voy a tener que entrar al código fuente de mi página de aterrizaje e insertar dicho código en la zona del encabezado ahora la pregunta es ¿y para qué sirve ese código? ese código a mí me sirve para saber el número de leads ¿qué cosa es el número de leads? los prospectos ¿cuántos? ¿cuántos le han hecho clic y han entrado a ver mi página de aterrizaje? eso me permitiría para más adelante crear una audiencia y luego hacer un retargeting retargeting es volver de repente y tiene que ver con la diapositiva que viene a continuación a trabajar con el embudo de conversión quien haya entrado a mi página de aterrizaje es porque le ha llamado la atención el producto de repente no lo ha comprado pero le ha llamado la atención entonces aquí hay un trabajo de hacer una segunda campaña para eso me sirve el pixel este mundo de conversión vamos a resumirlo de la siguiente manera ya como una conclusión Facebook tiene un público el acceso a ese público es pagado para eso me da herramientas que me permite crear mis anuncios estos anuncios son los que van a atraer de ese gran público que conoce Facebook y me va a permitir llevarlo a lo que se denomina el embudo de conversión entonces lo que yo necesito es que por ese embudo se logre la conversión entonces en ese proceso de conversión van a haber una serie de actividades que van a apoyar la presencia en las redes sociales la página de captura por un lado las consultas los autorrespondedores el correo electrónico programar contenidos reforzar con otras campañas van a hacer que estos pasen por este embudo de conversión hasta lograr la compra entonces apoya mucho el uso de ese pixel de conversión y con ello podemos trabajar con otro tipo bueno con un público personalizado entonces este sería el esquema por ejemplo del objetivo comercial denominado conversión al sitio web entonces todo depende de para qué queramos utilizar la red social en conclusión sin tecnología sin el conocimiento poco podemos hacer es necesario aprender aprender tecnologías adaptarnos a los cambios para poder emprender ¿por dónde empezar? bueno yo los invito a participar hay dos cursos que estamos a pronto de iniciar uno de ellos es los fundamentos de programación en PHP y media SQL para quienes quisieran aprender a desarrollar aplicaciones y servicios en la web tenemos un inicio para el 24 de abril y esa es la modalidad online me van a tener presente como instructor y yo los voy a guiar paso a paso en línea y el otro curso que tenemos programado es uno denominado Facebook para negocios para aquellas empresas para aquellos emprendedores que quieren utilizar las redes sociales para poder anunciar sus productos anunciar sus servicios y tener presencia y tener presencia en la internet hay una promoción para el mes de abril usualmente estos tipos de cursos tienen un costo de 250 soles pero están en 200 y para tener mayor información de estos pueden escribir al correo de informes arroba uni.edu.pe y van a ver también toda la oferta de cursos que se ofrece en la institución en nuestra página web seps.uni.edu.pe Por último recalcarles lo que ya se ha anunciado que es el sorteo de las becas y la entrega de las constancias de participación la institución está haciendo el esfuerzo de poder de alguna manera compartir el conocimiento a través de este tipo de eventos y bueno estas constancias que se van a otorgar a todos ustedes que están participando en este evento se les va a entregar de manera gratuita no va a tener ningún costo tanto para la entrega de estas constancias como para el sorteo de estas becas hay unos pasos que hay que seguir van a encontrar ustedes el anuncio que están viendo al lado izquierdo en la parte superior izquierda hay que ubicar ese anuncio en nuestro portal en facebook.com tienen la ruta que es facebook.com slash uni.seps.org una vez que hayan ubicado ese anuncio háganle un me gusta compártanlo por favor déjenos un comentario que les ha parecido la charla si les pareció innovador pueden dejar ahí las consultas yo más tarde o en la noche las voy a revisar y con mucho gusto voy a poder dar respuesta a estas y este lo que si les pedimos es etiqueten y compartan todo esto a sus amigos más adelante vamos a desarrollar seguramente otros seminarios y a nosotros por parte del objetivo de la institución nos interesa divulgar estas tecnologías y por último envíen sus datos por interno para que se les envíe sus constancias de participación estas becas por si acaso son personales intransferibles va a tener un tiempo de validez y el sorteo se va a anunciar en la página de la atención muy bien hemos llegado ya al final de esta exposición ha sido gracias por la presentación yo veo que hay una audiencia numerosa son más de 600 personas que hemos al cual estamos llegando entonces seguramente hay preguntas hay consultas y César con gusto por favor para poder bueno las preguntas de inmediato es que ya quieren llevar un curso contigo porque le has manifestado que tú eres el quien va a llevar el programa así que con esa garantía creo que muchos van a querer llevar cursos de negocios cursos de empresas y cursos de PHP así como las sesiones de profesor David Segarra dentro del área de Excel empresarial en la formación de programación en lo que es Visual Basic para Excel también tenemos con Gustavo Gronel todo el tema de programación con fundamentos C C++ es decir tenemos una gran variedad de programas que podemos trabajar y contigo también una pregunta que sí que podíamos de repente empezar con tu presentación es ¿qué tipo de negocios puedes recomendar para emprender en este periodo post-coronavirus? Bueno al inicio de la charla yo les indicaba que un emprendimiento nace por dos razones ¿no? o ya sea por necesidad o por oportunidad para quienes estén viendo qué hacer ¿no? hay que buscar oportunidades ¿ya? yo les relaté el caso de una empresa un cliente nuestro cuyo línea de negocio no es precisamente salud pero se dio cuenta de que eso es lo que se viene más adelante y cambió inmediatamente de rumbo también les comenté de la bodeguita de la esquina su método de atención mucho más personalizado utiliza whatsapp utiliza facebook ¿para qué? para recabar los pedidos de los vecinos de la periferia y evitar las colas ¿no? entonces es cuestión de ver qué oportunidades puede haber en el tema por ejemplo de formación en el tema de capacitación lo que yo veo es que muchos centros de estudio han pasado en formato virtual y están ofreciendo diversidad de talleres y cursos y bueno el hecho de que estemos en casa nos da el suficiente tiempo como para poder empezar a estudiar creo que es el momento de estudiar ¿no? siempre digamos hay que estudiar innovador tiene que estudiar constantemente no podemos decir de que lo conocemos todos no soy programador por ejemplo ok es el momento de que empiece a aprender a programar tengo de repente mi trabajo asegurado pero yo sé que de acá de repente dos o tres semanas va a ser crítico entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que fortalecer mi aprendizaje entonces va a ser más competitivo alguna sí César alguna consulta más sí cómo no tenemos otra pregunta de los invitados que nos preguntan respecto al costo el de generador de administración de anuncios evidentemente mostraste el costo en alguna presentación en una parte de tu exposición pero quisieran saber por qué es diario si se puede hacer mensual por qué en dólares o si hay un tema de rangos en cuanto a precios y tipo de campaña bueno desde el momento que uno crea una cuenta en Facebook de por sí uno ya está confiando en información propia tener en cuenta que desde el momento que indica por ejemplo un comentario Facebook está conociéndote más tú pones una foto Facebook de repente puedes saber con qué personas te relacionas cuáles son tus gustos entonces la red social es gratis para nosotros pero Facebook explota esa información para un anunciante para una empresa que quiere colocar el anuncio de acuerdo a un formulario donde nosotros le indicamos a qué segmento queremos llegar qué tipo de producto es y cuál es el objetivo comercial que busca Facebook va a determinar cuál es digamos el alcance que va a tener y de acuerdo al presupuesto que yo le voy a dar me va a ir dando esos indicadores decir que una campaña va a tener tal costo no es así eso va a depender mucho del segmento al que queramos llegar va a depender mucho inclusive de las horas y del segmento bueno todo eso se va a ver en el curso muy bien hay otra última pregunta hay dos personas que consideran un tema de un pequeño negocio de una farmacia y otro tiene una bodega qué recomendación le darías a estas personas emprendedoras que tienen un pequeño negocio bueno comentamos el tema de los negocios commodity bueno en la actualidad de repente bajo la situación que nos encontramos no se ve esa competencia no se aprecen esa competencia una bodega o una farmacia en este momento es imprescindible obviamente vamos a recurrir a la que está más cerca pero ni bien este tema de cuarentena pase seguramente se normalizará otra vez la actividad comercial entonces ahí volvemos nuevamente a la competencia ¿no? la competencia de la bodega de la vuelta de repente del centro comercial que es muchísimo más grande que está tres cuadras entonces ahí lo que uno tiene que buscar o de repente aplicar es una estrategia de diferenciación yo me tengo yo me tengo que diferenciar por algo yo no puedo competir con el más grande porque el más grande de repente maneja mejores precios entonces ¿qué voy a hacer? tengo que diferenciarme por algo puedo diferenciarme porque mi producto se lo dejo en la puerta puedo diferenciarme porque de repente desde el empaque de repente es un empaque mucho más bonito y presentable puedo diferenciarme por el modo de atención ¿no? y puedo crearle más valor a lo que hago ¿no? entonces todas estas cosas en realidad son ideas hay que validarlas hay que ver también si es que estas son factibles y para eso existen metodologías yo les he citado el caso de Canvas el caso de Lean Canvas para modelos que son innovadores o innovaciones y para otras que ya existen entonces todo hay que validar a nivel de esos modelos ¿ok? ¿alguna consulta más César? Sí, creo que eso es bastante suficiente con todo están a la expectativa de poder de repente ya estar contigo en una presentación me preguntaban por ahí también una consulta si era un solo día la capacitación que implementamos en el CEPS en los cursos que acabas de mostrar en los dos programas iniciales sobre todo el de negocios me dicen ¿no es la charla de un solo día o tiene más horas? si quisiera no es un curso completo es un curso completo no es un curso de un día son seis sesiones de cuatro horas son seis días de cuatro horas en la cual vamos a ir desde en el caso por ejemplo de Facebook para negocios explicar cuáles son estos objetivos comerciales y cómo se desarrollan cada uno de ellos el participante desde la casa utilizará su cuenta de Facebook creará una cuenta empresarial y empezará a hacer las pruebas vamos a ir monitorizando en el desarrollo del curso cómo van los avances es un taller estén netamente práctico y en el caso de programación con PHP MySQL bueno es una oportunidad para quienes de repente les gusta hacer diseño o de repente tengan como empresa la necesidad de tener presente en la internet y desarrollar no solamente presencia sino vender productos entonces cómo hago mi catálogo desde lo más sencillo lo más básico cómo lo enlazo con un sistema de medio de pago entonces aquí hay algunas tareas de programación y para eso está pensado en este taller de fundamento de programación con PHP y MySQL no es una programación complicada este se habla de una programación orientada a objetos para quienes de repente no son desarrolladores el nombre un poco como que asusta pero objetos objetos todos interactuamos con objetos objeto puede ser en el teclado objeto puede ser la casa objeto puede ser una persona objeto es el ponente entonces es como armar un rompecabezas y de eso vamos a hablar de eso vamos a tratar bien César yo quisiera también profundizar en el tema de nuestro nuestro evento nos ha permitido tener una gran oportunidad de estar con nuestros clientes que se encuentran en muchos lugares y esta es una muy buena oportunidad a nivel online poder dar nuestros cursos de entrenamiento y capacitación en todas las áreas que SepsUni imparte quisiera siempre agradecer a todos nuestros amigos clientes de Yacucho de Cajamarca Chiclayo Chimbote Cusco Huaral Iquito Lambayeque Nazca Piura Satipo Talna Zuviana Talara Tarma Tingo María Trujillo Tumbes Ucayali realmente nos sentimos muy satisfechos por la gran aceptación que hemos tenido a nivel Perú a nivel provincia y la verdad que es una gran oportunidad ya que nuestros amigos que se encuentran en estos lugares pueden tener en línea online también un buen entrenamiento y capacitación que damos en nuestra casa de estudio de SepsUni si hay algo más que estén atentos que estén atentos porque este es el primer esfuerzo que estamos haciendo en llevar el conocimiento en enseñar y dar a conocer ¿no? las posibilidades en cuanto a tecnología no va a ser la primera ocasión así que estén siempre atentos a la página de Facebook de Uni Uni.ceps y bueno ya César mencionó el tema de la capacitación que se está brindando y bueno no olvidarse de las constancias ¿no? no tiene ningún costo y es el esfuerzo y el cariño que tiene la institución y el apoyo que tenemos por este tema de crisis que estamos pasando muy bien ha sido grato para mí estar con ustedes César y saludos a todos César